La joven afectada de gripe A ha fallecido esta madrugada. Tenía 20 años y había ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 15 de junio. Estaba embarazada de 28 semanas y tenía antecedentes de asma. Su estado de salud fue empeorando en los últimos días y por eso ayer los médicos decidieron practicarle una cesárea. El bebé nació con algunas dificultades pero ahora se encuentra en buen estado de salud. Es la primera muerte en España de un paciente afectado por gripe A y es la cuarta en la Unión Europea. Los otros tres fallecimientos se han producido en el Reino Unido. Y en este hospital de Tarragona sigue grave otro paciente enfermo de gripe A, un hombre de 32 años que está ingresado desde el 20 de junio y que ya sufría problemas respiratorios antes de contraer la gripe A. El Ministerio de Sanidad ha recordado hoy que con la información nacional e internacional disponible hasta el momento, en la mayoría de los casos el virus provoca una gripe leve que responde bien a los tratamientos convencionales. Actualmente en España hay 717 casos confirmados de gripe A y según el Ministerio de Sanidad la mortalidad es inferior a la registrada por la gripe estacional. Dalila no tenía asma, lo asegura su familia que no entiende por qué los médicos dicen lo contrario. Su marido y su madre han denunciado también la mala atención que recibió la joven cada vez que fue a urgencias. Este es el parte médico de Dalila. Aquí hay registradas tres visitas en cinco días a distintas urgencias hospitalarias hasta que al final la ingresaron. Su marido dice que mandaban a casa a la joven cuando ni siquiera podía caminar. La Consejería de Sanidad se defiende. Argumentan que los médicos actuaron tal y como debían. Y solo cuando presenta síntomas respiratorios, dificultades respiratorias, proceden a su ingreso. El bebé de Dalila sigue luchando por su vida. Además hay otros dos casos graves. La mujer de 35 años ingresada en Getafe evoluciona bien, pero el niño de 8 con una enfermedad neurológica está en estado crítico. Niños sigue en estado crítico, permanece en la unidad de cuidados intensivos, está aislado y con respiración asistida. Sufre el síndrome de Angelman, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y se cree que la gripe A podía haber empeorado su estado. La familia ha pedido vivir este momento en la más absoluta intimidad y que no se den más partes sobre el estado del pequeño. La buena noticia es que la mujer de 35 años, hospitalizada en Getafe, evoluciona favorablemente, responde bien al tratamiento y aunque sigue en la UCI, los médicos esperan poder extubarla en las próximas horas. Mohamed, el marido de Dalila, la primera víctima mortal de gripea en nuestro país, viaja a Marruecos para asistir al funeral por la joven. Antes de partir ha negado que su esposa tuviera asma. No tiene asma. Ella ha sido atleta, siempre ha estado en muy buena forma, hace un mes estaba en perfectas condiciones y yo nunca he pensado que iba a ocurrir esto. Pero tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Madrid confirman que las pruebas médicas le atribuyen esta dolencia. En la maternidad del Gregorio Marañón continúa su hijo Ryan, nacido por cesárea horas antes de que la madre muriera. Tiene 28 semanas y no se sabe si ha contraído el virus. Y el hombre de 32 años ingresado en Tarragona sigue grave. Su pronóstico es reservado ya que tiene antecedentes de problemas respiratorios. Hasta ahora en nuestro país se han detectado 756 casos de gripea. Rodeada de médicos, la Ministra de Sanidad Trinidad Jiménez ha pedido que se tenga confianza en los profesionales y en todo el sistema de sanidad público. Varios sus argumentos están en permanente alerta, hay coordinación, los sistemas de detección funcionan y nadie se relaja. Por eso, ha dicho, la primera muerte por gripea en España no va a cambiar en nada como se está trabajando. Las medidas que se están adoptando en toda la red pública de los hospitales de nuestro país son las medidas necesarias, adecuadas, que se necesitan para detectar y combatir este nuevo brote de virus de la gripea H1N1. Y son las mismas medidas que se han adoptado en los países de nuestro entorno. Del comportamiento del virus, aunque se sabe poco, sí que afecta sobre todo a los jóvenes en torno a los 20 años. Pero también que por ahora mata menos que una gripe común, por la que fallecen, ha añadido la Ministra, 8.000 personas al año en España. Conocemos algo más que la mayoría de los casos de gripea, según la OMS, se resuelven... ...con una evolución clínica favorable y con una sintomatología que generalmente se está revelando como leve la práctica totalidad de las situaciones detestadas. Esto es así tanto en España como en el resto de Europa. La incógnita es como evolucionará, no quieren perderle de vista. Para eso, reuniones como la de hoy de la Comisión de Salud Pública van a estudiar cómo intensificar la vigilancia. Va a compartir toda la información relevante sobre el manejo de los pacientes, de acuerdo con la experiencia internacional y también con la experiencia adquirida en España. De hecho, el jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos de Gregorio Marañán va a participar en esa reunión de la Comisión de Salud Pública. Y por eso también la cita de mañana de la cumbre en Cancún con la OMS y 50 países presentes o la que reunirá en las próximas semanas a los ministros de la Unión Europea. Se trata de poner en común qué se ha hecho y qué más se puede hacer. La Organización Mundial de la Salud dice que en tres meses la primera pandemia del siglo XXI dibuja este mapa. Casi 71.000 casos detectados en más de un centenar de países y 311 fallecidos. Las miradas apuntan ahora a Dinamarca. Allí se ha confirmado el primer caso de resistencia al camiflú, el antiviral más empleado para tratar esa gripe. Investigan si se trata de ese 0,5% de casos que no responde a un medicamento. Y en Gran Bretaña una niña de 9 años se ha convertido en la tercera víctima. Aunque donde más casos se registran es al otro lado del Atlántico, sobre todo en el hemisferio sur, donde el invierno dificulta la contención del brote. Argentina es el cuarto país del continente americano en número de víctimas. Tras la dimisión de la ministra de Sanidad, el Ejecutivo ha prolongado dos semanas las vacaciones escolares y ha anunciado una inversión de 700 millones de pesos en sanidad. A huge mind control exercise, a literal war on freedom and liberty worldwide is taking place. And you can just Google, UN says swine flu outbreak good for globalism. Or globalists say, flu outbreak good for world government. And you will see them in the news bragging that this is helping them set up a world government. They need a crisis to offer their solution. This is a takeover drill, a federalization drill, not just in the U.S. or Canada or Mexico, but in Europe and all over the planet. Governments love to grandstand and tell graduates at high school or college you can't shake hands, to cancel public events, to shut off food and water to Mexico City, now causing rioting. They love it. They're also admitting themselves, as Janet Napolitano said last Sunday, now six, seven days ago, that, oh, this flu will probably fade out. But another big pandemic will come, will happen. It's a foregone conclusion. So let's not forget about that. And they're saying that this flu will probably mutate right around the fall when flu season begins. We better all go roll up our sleeves and get the shot they're going to have right on time. You can just Google 10 cities for flu outbreak. They're drilling how to federalize the locals. They're drilling and saying the Northcom and the military will have this role during the coming flu. This is all a beta test drill. We have arrived at a agreement between the Junta of Andalusia, the factory Robi, the laborator Robi and the government of Spain, to install a plant of vaccines in the Parque Tecnológico of Granada.